Team Academy es muy distinto a lo que es una universidad tradicional. Tenemos parámetros en el cual nos podemos mover y eso nos permite poder expresarnos, ser creativos y desarrollar más habilidades para poder lograr nuestros objetivos. Team Academy es la primera universidad en la que los estudiantes aprenden a crear una empresa. Por hacerlo, no creemos que puedas aprender de la escuela, pero tienes que hacerlo. El 90% de los alumnos que han terminado en Team Academy, sea en Finlandia, Holanda o en España, tienen una posición de trabajo. Hoy día las empresas corporativas requieren emprendedores en sus planillas.